Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo del Genshin Impact y básicamente, bueno, vamos a hablar rápidamente, está ya la misión esta, la tercera del mapa, la de estrellas del destino, bueno, una vez que hacéis la pequeña introducción, que aparece en Malo y tal, pues nada, tenéis que ir a farmear estas cositas, estas estrellas. Farmearlas, porque según las vayáis farmeando, os van a ir dando misiones, ¿vale? Vais a ir consiguiendo misiones, aparte de ello, también tenéis las misiones estas, tenéis estas tres misiones, que son bastante sencillas de hacer, y por cada una de ellas, os dan 40 protogemas y 20 de esto, de estrellas, o sea, básicamente, simplemente por hacer eso, básicamente, simplemente, por hacer esto, ya vais a conseguir 60, 60 estrellitas de estas, que no vienen nada mal para la tienda, para poder conseguir la corona que vale 200, ¿vale? Eh, la corona, que es, no, 110, pues más a mi favor, ya vais a conseguir 60 simplemente de ahí. Eh, perdonadme, quiero ver una cosita, aquí, ya vais a conseguir 110 simplemente por, o sea, vais a conseguir 60 simplemente por eso. Si encima, aparte de eso, hacéis también esto, ya os dan otras 38, ya son 98. Y, bueno, haciendo alguno más, pues básicamente lo vais a conseguir muy fácil. Eh, la corona y todo eso. Eh, yo aquí no voy a hacer eso, lo que voy a hacer es seguir con la estrellas principal, porque tengo ya ganas de seguir. Que la tenía ahí parada, y encima es que necesito subir a unos personajes, necesito subir a un personaje en específico, para poder hacer, eh, una misión que tengo ahí parada, para poder avanzar en la historia. Entonces, si no hago esta, o sea, si no avanzo aquí en la historia, para conseguir libros de experiencia y cositas, luego no puedo avanzar, no puedo mejorar a un personaje que necesito mejorar, y no puedo avanzar en otras partes de la historia. O sea, es un poco... Muy rebuscado todo, pero bueno. Básicamente necesito hacer A, para luego poder hacer B, para luego poder hacer C, y luego D. Paré aquí porque me equivoqué, pensé que era esto, pero no es este cosito dorado. Y necesito ir la cámara de Jade. Y no recuerdo qué tenía que hacer, la verdad, no me acuerdo ya, de dónde lo había dejado en su día la historia. Eh, y así que a ver, a ver qué hay que hacer. Me va a aparecer aquí el meteorito este. Y me molesta un poco el meteorito ahí. Bueno, da igual. Tengo que subir arriba. Eh, puedo escalar. Dejadme ver si tengo otro punto. No, este es el mejor punto. Vale, puedo escalar. Voy a vencer a estos rápido, porque quiero escalar por ahí, que es una buena opción. Lo único que, pues tengo que vencer a esta gente primero. A ver, si esto me responde. Vale, ahora. Ahora ya estoy. Ahora estoy copiando el personaje y no me responde. Lichoso juego. Ahí ya estamos. Ay, por Dios, qué molesto cuando no me responde. Voy a recoger aquí las recompensas. Voy a tirar de esto, de la señorita Bárbara, para que nos cubre. Que así me va curando a Bennett y a Beidou. Y cuando estén curados, pues ya atacaré. Vale, ya están curados. Perfecto. Vamos para arriba. Me ha llevado más de la cuenta, porque me he trabado ahí un cacho. Y eso, bueno, pues ha hecho que vaya más lento. Como aquí me estoy trabando con el puñetero árbol. No le da la gana a la física de este juego, a veces. De verdad, es muy molesto cuando pasa eso. También a lo mejor es que yo exijo demasiado, no lo sé, pero bueno. Molaría que obedecieran las cosas que en teoría tendrían que obedecer. ¿Sabes? Como aquí es absurdo que no pueda escalar esto. O sea, es... Mega, ultra, super, hiper, absurdo. Así que vamos a ir por otro lado. ¿De verdad te quedas ahí? Uff. Uff. Qué mala leche me está entrando, os lo juro. O sea, por ahí, por aquí, tendría que poder subir. Esto tendría que subirlo. Pues no quiere subirlo. Se queda ahí parado, porque le da la gana. A ver, vamos a intentarlo otra. Pero, ¿por qué te caes del árbol? Mira que tienes árbol y te vas pa'l lado. Hostia, hoy no tengo el día, de verdad. Llevo desde por la mañana con un día que no me sale nada. Me sale... Pero te puedes pegar al... Te puedes pegar al muro, por favor. Ahora te pegas al muro. Serás desgraciado. Eso, no pases. Quédate ahí. Que estás muy bien ahí. Qué hijo de... Su madre, de verdad. Pero que no te caigas. Hostia. Hostia, con la programación. Ah, bueno. A buenas horas, mangas verdes, ¿sabes? Diez años después. Pero tira. Pero, ¿cómo que no puedes pasar por ahí? Desgraciado. O sea, está en horizontal, ¿vale? Está en horizontal. Consumiendo energía. Porque le da la gana. Uf, puñetero juego, de verdad. Cuando no lo quiere, no quiere. Cuando no tiene el día, no tiene el día. Vale, de aquí tengo que ir hasta ahí. Bueno, ya sé cómo funciona. Ya sé cómo funciona. Bien, aquí tengo que poner un personaje de... Un personaje de viento. Si me quiere obedecer el juego. Hoy tiene el día el juego. Ha dicho hoy no. Y cuando dice no... Pues no. Vale, cura. Después poner al mío, gracias. Ya pensé que se iba de largo. ¿Qué pasa debajo? ¿Qué pasa debajo de la guijón balista? ¿Por qué no te tiramos a la cámara de jade usando la balista? Oh, bien. A ver. Alrededores de la balista tengo que mirar. Vale, la balista está en el otro lado. Estoy yendo como tengo el día. Estoy por tirar un punto del transporte o algo. Tengo algo ahí. No tengo nada ahí. Porque ahora iré aquí hacia arriba. Empezará el robot este. Me pegará. Yo qué sé. No me dejará avanzar. Tengo un día muy raro y muy tonto. Vamos donde la balista. Estaba más o menos por aquí. Bueno, sin el más y sin el menos. Es aquí. Vamos a bajar. Que ha sido más abajo. Porque te ha dado la real gana. Y ahora vete tú a subir esto. Vale. Pero. A ver. Tenéis aquí un cacho de pared. ¿Puedes subir por favor por donde yo te mando? Gracias. Hostias. ¿Puedes subir por donde yo te mando? ¿Puedes subir por donde yo te mando? Espera. ¿Puedes subir por donde yo te mando? ¿Puedes subir por donde yo te mando? pero por qué no decís que está pasando quienes somos y qué pasa aquí ah 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 Vale Vale, ya me he curado con este Vale, ya me he curado con este Vale, está abajo creo Vale, falta una tercera oleada de monstruos Bueno, de monstruos, de enemigos Vale, ya me he curado con este Vale, ya me he curado con este Vale, ya está Y encima me he curado a todos mis personajes Hombre, eh, mona Ah, no Qué bien Fuimos nosotros Estos miliolithes están aquí para guardar la escena No para arrestarlos ¿Entonces fue todo un malentendimiento? De todas maneras, para un morto poder reparar los mecanismos adeptos Ah, eso fue... Ah, eso fue... Ah, claro Entonces, Lady Yu-hang, ¿puedes tener alguna idea de la Lady Qianq? Me llamas Kuching. Yo diría que el objetivo de Ningguang es que el salvador de Mondat tenga una posición más neutral. O al menos, que no se sientan con él. No estamos tomando la sienta. Nos hablamos con los adeptos. Ellos quieren proteger... Cuando te digo proteger... Estas refiriendo a su arrogancia de su sanguínea. ¿Huh? Estas mortales, y así bajo su protección. No hay manera de que te regardaran como alguien con... Naturalmente, también se regardaran Ningguang en la zona, preguntando la ciudadanía y el asesino de la asesina para ser un trabajo sin. Lo diré como es es. Bueno... También tienes que decir. Esta es la primera vez que no veo una persona de Liu, y... ¿Puedo respetar la sensación del tiempo y la condescencia a los mortales, que les ha causado a durar y moviendo a... No olvides. No debería hablar de ellos de esta manera. Este scepticismo es mío solo. Ningguang... En cualquier manera... Yo admito que las actividades de los adeptos de Rex Lapis es una circunstancia extraordinaria. Pero pensar que... ¡Qué sorprendentemente civilizados de ellos! Vamos a ver qué le ponemos... Eh... Posibilidad de hablar cordialmente, sí. Ningguang... Ella hablaría de cualquier cosa... El tiempo de los adeptos ha pasado mucho. Si incluso el Liu y el Chixing no quieren... ¿Una otra vez? No voy a parar de aquí. Honestamente... No quería decir nada. Te deberías ir a la Cámara de la Cámara. No te vayas ahora. Ningguang... La crema de Liu y el mercantilio de la Cámara 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 es el gran honor. Cada que trae lidsos ricos, cuando visitan,... Pero... Pero... Espera, eso es lo cierto. Los acompañados son un alfán de la Cámara de la Cámara de la Cultura. Necesitamosarte uno. No... Ok, ok. Podienes decirle por tus acompañados a vosotros mismos. Me... No solo debes venir a la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Tienhavan. Vámbare a Lima del Cámara de la 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 Cámara. Bueno, entonces... ¿Puedo nos reunirnos nuevamente, viajante? Bueno, ese Yuhang no puede respetar a los dios, pero Paimon piensa que ella es una persona bastante genial. Entonces, ¿qué deberíamos dar a Ningguang? ¡Oh, bien! Paimon sueñó de un hermoso dulce de Paimon y tiene la sensación de que sería perfecto para... ¿Por qué no vamos con eso para una hermosa? Bueno, así que hay que cocinar para llevarle un plato. Vale, tengo ya mis tres libritos. Así que voy a gastarlos aquí. En la señora esta. Que necesito subir la topi. Vamos ahí. Vale, vamos al mapa. Pam, pam. Y por aquí. Tenemos ahí ingredientes. No sé lo que hay ahí. Ahora lo veremos. ¿Qué es lo que tenemos para recoger en ese sitio? También hay que ver si esto grababa. Efectivamente, graba. Así que vamos a seguir. Vale. Pa, 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 pa. Uy, que nos vamos. Otra vez casi me mató. Uy, vaya día que yo voy. No paro de casi matarme unas cuantas veces. Bueno, veo que hay enemigos, eh. Acabo de querer al agua porque sí. Vale, pues efectivamente hay que luchar. Dime que me han desajado en tierra, por lo menos. Vale. No paro de casi matarme. No paro de casi matosas. No. Uh. No paro de casi matisme. No. ¡Suscríbete! Vale, ahí está. Uff, ahí está. Vamos a hablar con este señor. Ah, ¿no? No te digo eso. Solo me... Soy Meng Dan, un asesor para la minxing de la liga en Liyue. Nunca esperaba que esos tráficos de los sacerdotes tuvieran sus ojos en los mismos ruines que yo... ¿Hay algo que te falta? Antiques. Espera un momento. En realidad, estamos buscando... ¿Y qué es eso? ¿Tienes una caja que puede almacenar de los presentes? Nosotros queremos una hermosa. El tipo... ¡Suscríbete! ¿Cómo podemos vender antiques sin cajas de regalo? Ahora, dame un momento y le debo el boss saber. Vale, pues ya tenemos una caja para envolver el regalo. Regalo que aún no tenemos. Así va esto. Primero consigues una caja y luego ya conseguirás el regalo. A ver, a ver, vamos a congelar el agua. A ver... Vale, ya están todos mufurados. Así que ahora a congelar y a matar. Y como esto no hace falta Vamos a marcharnos aquí Para no perder el tiempo Porque tienen un área Si te sales del área Y ya no te persiguen Lo único que estos bicharracos Veo que tienen un área grande Los cabrones Porque ya estamos bastante lejos Y siguen Vamos a coger esto Que me hará falta En cualquier momento Para curarme De algún combate o algo Vamos a curarnos Al señor Bennett Perfecto Y vamos para allá A las joyas estas Tengo que subir A Bennett al 70 Tengo que subir A Chonglin o Chonglono Como se llame También Aunque esa la tengo al 20 Esa tengo que farmear Bastante para subirla Baf Que pereza me da todo De verdad Me gusta el juego Porque es cuanto más juegues Más farméis Más cosas hagas Más avanzas Pero a la vez Por eso me da pereza Si a lo mismo que me gusta Es lo que me da pereza Ooooooo Ooooooo Bien, por favor ayudarte a ti mismo. Trabajador, este clay pot se ve muy increíble. Si usamos un antiguo como un bowl de mezclado, deberíamos de poder hacer una gran... ¡Está listo! ¡El único y único que el suga frontera de slime! Ahora, en la caja... Oh, sí. Deberías usar estas dos flores de fresco. ¡Woohoo! Se ve muy bonito! ¡Mmm! Bueno, pues ya tenemos el regalo. Ahora vamos a darle el regalo. Permitirme pillar el logro. El logro, no la mochila. Ay, y ahora me salgo. No tengo el día hoy. Ya tengo de por sí la existencia tonta, pues soy más. Vamos... Bueno, vamos a ir a pata. Porque tampoco es lejos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos para arriba. Por esta puerta. Bueno, puerta. Sí, vamos a subir por ahí. Por el lateral. Y vamos a hablar con este señor guía. De acuerdo. De acuerdo con el coaching... Perdóname... ¿Puedes ver el regalo aquí? Sí. ¿Cuántos te gustan? No es fácil hablar de hablar de números aquí. Ah, bien dicho. Por favor, usen esto para ascender a la caja. Sí. Es que hay diferentes códigos. Madre mía. Qué secretismo. Voy a ver. Uy, esta no era una de las malas? Mejor esto Esa es la ciudad de los cielos Es más alto que la pique de cualquier montaña Desde este punto de vista Uno puede observar todos los Liyue Estoy agregando los fondos necesarios Para construir desde el momento que empecé a aprender Crafo de los mercados Y desde que se convirtió de la Tienxuan No he perdido ningún esfuerzo En primer lugar, era solo la tamaño de una habitación Ahora Es muy grande para descargar la luna En el cielo un día Creo que va a descargar todas las siete naciones No hay muchos de los extranjeros de Liyue No hay muchos de los extranjeros de Liyue Tienen el derecho de ascender la Tienxuan Pero yo he estado en corrupción Pero yo he estado en corrupción Pero yo he estado en corrupción Ya he estado poniendo los ojos y los ojos ¿Qué? 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 ¿Y yo he estado en corrupción de tus movimientos Cuando llegas a Wongshu Espera ¿Verdad? 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 Con esta señora Vamos a explorar todo lo que podamos Vamos a ver que hay por aquí Bueno, siempre que podamos Ah, podemos entrar Perfecto Esto es lo que quiero Quiero entrar y quiero explorar todo Todo, 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 todito Por si acaso luego no se puede volver Porque dicen que no se puede volver Así que bueno Así lo tengo todo Explorado Recogido Y a salvo Pues de momento por aquí no brilla nada Está todo muy guapo, por cierto Ah, bueno, es que no se había cargado ni siquiera el mapa todavía O sea Y las cosas Ahora se ha cargado todo Al parecer no podemos salir por ninguna de las puertas Ni podemos interactuar absolutamente con nada Así que supongo que por aquí tampoco hay nada De momento al menos Oh, que hay más pisos abajo Pero no lo bajes tanto O sea que son dos pisos los que hay Son tres, creo A ver, voy a ir por las caderas que si no me pierdo Ah no, hay dos pisos y el techo es eso Vale, 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 vale Me estoy acercando todas las puertas a ver si podemos interactuar con alguna O con alguna persona o algo Pero se ve que no Se ve que no hay interacción alguna Vale, aquí hay como algo de las antigüedades Tampoco me importa mucho lo que me digan No me dan nada Aquí hay unos pergaminos Eh, pero tampoco los puedo coger, ¿verdad? No Y luego por aquí pues tampoco hay nada más Ah, aquí está Aquí está Un librito que he cogido Ya he visto los pergaminos No me puedo sentar, ¿verdad? En esta silla Estaría muy bien sentarme en su trono Un muro de informes Que si no me das nada no me interesa Lo mismo de todos estos cuadernos Y veo que no hay nada más Bueno, pues vamos a ir para allá Vamos a explorar arriba ahora A ver si hay algún cofre Si hay alguna cosita interesante Y si no hay nada pues hablaremos con ella Y luego pues tengo que investigar a ver si se puede volver aquí Yo creo que sí, a ver, si no se puede volver al sitio en particular Pues a lo mejor más adelante nos dejarán O... Moverán el sitio de... O sea, el... Bueno, moverán esto del lugar o algo Tampoco creo que te dejen sin... Si hubiese por aquí algún objeto importante Como el cuaderno que he cogido ahora No creo que el juego te deje sin él Simplemente por un despiste Me parecería demasiado heavy El tema, pero bueno Lo mismo si hubiera algún arma Algún arma buena E importante Pues también no creo que te deje sin ella ¡Ay! Su madre, podéis escalar bien, gracias ¿Tanto os ha gustado? ¿Veis? No era tan difícil Vamos a ver si hay algún cofre, si hay algo Y vamos a llegar lo más arriba posible Voy a llegar más arriba, voy a llegar más arriba Tampoco se puede hablar con estos señores, ni nada Como te caigas, te... No te reviento porque eres un personaje ficticio, pero... Me molestarías Vamos a dejarlo así Eh... Bueno, tampoco te revientarías si no fueras un personaje ficticio Es una manera de hablar Lo de te reviento No la violencia, señores ¿Hay algo por aquí? No, por aquí tampoco hay nada No pillamos nada ¿Por dónde escalo yo esto? Buena pregunta Por aquí, ¿no? Igual no se puede escalar más Tiene que haber algo Hombre, si tuviera 20 Podría hacer una ráfaga de viento y subir con ella Pero no tengo 20 Así que tengo que apañarme sin 20 Vale, la única cuestión que puedo desde aquí es este Aquí puedo, claramente aquí puedo Luego a partir de aquí es donde lo tengo chungo Vale, pegar se pega Bien, 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 bien Ya hemos llegado a más arriba, perfecto Y nos queda un último tramo O es de Harry, o es de Harry, o es de Harry, o es de Harry Ford Eh, déjame en paz, anda Personaje cansino, tira para allá Uy, bien, bien No te subas donde nadie te ha mandado Bueno, bastante guay, bastante arriba Estoy dando unas vueltas Por aquí Bueno, vamos a concluir aquí nuestra vuelta Eh, creo que ahora sí que más arriba Va a ser complicado Porque por algún motivo este personaje no sabe escalar en horizontal Los personajes de este juego Cosa que me parece estúpida Por cierto Que no sepas escalar en horizontal Pero bueno Yo no lo he creado, así que Tampoco puedo decir nada Bueno Por aquí Claramente no hay nada Y más arriba no podré ir Así que vamos a seguir con la historia Vamos para allá Y si hay algo, pues mira Me lo he perdido Está muy guay el sitio este Y a ver, el punto más alto tampoco es Quiero decir, ahí hay un pico que es más alto, creo Eh, hay algún muro que otro que es más alto Bueno, algún pico que otro Este, esta plataforma, creo que es más alta Aquí no sé qué hay, pero eso es mucho más alto Jejeje Eh, sí, me suena Eh, sí, me suena Hay cosas que le decimos Con los demás En los dientes No solo es cierto que los dientes no pueden ir Pero también es la aciente de los siete Aparece en los últimos dos millenios ¿Quién es el enemigo que estás hablando? ¿Yo? ¿Eh? Bueno, respondido. La escena de aquí está bien, pero el viento es un poco fuerte. Nuestras preparaciones para... Vale, vamos a entrar a la cámara. No le habíamos entrado antes. Por nuestra cuenta. A ver si nos desbloquean alguna cosita más. No, 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 no. ¿Qué? ¿Por qué, tú haces tu ear a la tierra? Así es por decir, incluso los historiadores están hablando de eso. Todo se hace un pez de papel... Jajaja Eso es porque esa pared registra los secretos Leo Los mercantes siempre han sido atraídos a... Pero los secretos del mundo mercantil No son de interés a ti ¿Están, viajero? Si es posible, me gustaría tener tu truco Pero si pudieras elegir la persona más confiante Entre yo y Kuching Entre tú que crees en los dioses y ella... Vamos a poner la primera porque la segunda, no sé, es como muy brusca de... La prefiero a ella Sí ¿Verdad? 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 ¿Cuánto texto? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, esa fue una simple search. La granja está justo ahí, en el sitio más obvio... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Hay un lugar marcado con un círculo en aquí? ¿Verdad? 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 Mayorga el Sabon que la Fetulia hub 이 forum todas las plataformas... bajas en 수� guaranteedas todas las tendencias deots. ¿Y una investig todavía sobre la Réal Beng ? ¿Esta mía se pregunta si va? No sobre los sí misma... Cuando también también hay una contreza entre tu y la Réal Beng . Parece que hay aún más para nosotros que encontremos elreción. ¿Sigo, ¿voymos haber para hacer esto interesante? ¿Centamos de verdad? ¿Clee que la建 farmacemin deep sentimos que no debemos de descarre? ¿Cecimos de manera más cuidado con nosotros? Cuánto te esto, por Dios A ver, de aquí no hay nada más para coger Ya hemos cogido todo Oh, ahora puedo hablar con ellos Bien, bien Bueno, vamos a que nos hable de todo No voy tampoco a hacer mucho caso Eh, sí, ahora háblame de la otra A veces hablando así pues te dan misiones y cosas ¿Ves? Ahí está Ahí nos ha dado otra cosa, un libro, no sé qué es Por eso hay que hablar con la gente Con todo el mundo que podamos Eh, con estos no puedo, ya lo había intentado antes y no puedo Luego de aquí ya lo había cogido todo Eh, así que supongo que estoy Supongo que simplemente toca hablar con ella Mmm, vale ¿Podría teletransportarme desde aquí? Lo dudo mucho, vamos a probar No he probado nunca teletransporte en interiores Pues sí, funciona Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Perfecto Tengo tres libritos Voy a subir aquí a mi señorita ¿Dónde está? Aquí Es que además la tengo con constelaciones Tres constelaciones Y a ver si es posible pues subirla de una vez Al 40 y luego volver a subirla Al 60 y demás Pero bueno, me va a costar, me va a costar tiempo O si no es tiempo Es moras Porque creo que con dinero se podía comprar O no sé con qué Creo que se podía comprar Cositas ahí en la tienda para Libros de esos de experiencia Pero no estoy seguro Vale Vamos a revisar aquí Ay, no quiero pelear Pues nada Tengo que alejarme del sitio Hay que ser resetera Pelea Para poder seguir con lo mío Y así nos va Vamos a alejarnos más Vale, ya está suficiente Ahora vamos a volver Sin toparnos con ninguno Y listo Es que además todos los randullones Son difíciles de De matar De deshacerte de ellos Así que bueno No, no, no Y te tomo por saco O uñetero Quiero Vale Así que por las cadenas No va a poder ser Pues nada Por aquí Vamos a ver No hay moros en la costa No Casi En teoría no me debería de ver No debería de saltar Teóricamente Teóricamente Pero si no me has visto Bueno, pues nada Mira, me he cansado de ti ¿Quieres hacer esto por las malas? Lo hacemos por las malas ¿Sabes? No se puede hacer lo que sea Vale, ya está Contra esto sí que no vamos a pelar Vamos a coger, vamos a irnos, se va a resetear Y luego de lo reseteo pues volvemos Y ya está ¿Veis? Listo Ahora ya puedo coger las escaleras Ya puedo hacerlo todo Que ya no hay moros en la costa Perfecto, ya está Ok Vale Pues vamos allá Yo también odio llegar tarde No solo tú Señorita Ada Señorita Faimon Señorita Pixel Señorita Señorita Picholado ¿Cuánto vamos? Vamos 51 minutos Y nos queda misión Pues que necesito acabar esta misión Así que bueno Pues vaya, vaya y vaya Vaya con la valla Hay setas pero no voy a bajar Para unas setas Una cosa son unas vallas Que están de camino Y otra cosa unas setas Que tendría que Bueno Desviar mi ruta Completamente ¿Verdad? 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 Listo. Ajá El mar de Dihua era lleno de las lilas. Es una especie de flor divertida. Antes de la guerra de Arcones, el mar de Dihua era todo el terreno y el bosque ferozado. Pero la guerra causó la tierra, y la tierra fue flotada. Por supuesto, hay algunos tipos de flores que han sido preservadas y guardadas por las personas en la ciudad. Las las lilas de las lilas son las más fuertes. Si queremos seguir la verdadera tradición de la rite de partida... Pero necesito tu asistente en reunir estos canales. Necesito que cantar con ellos. Cantar para las flores les hará más fracas. Entonces, ¿cómo estás cantando? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo sabremos una vez que... ¡Ay, por Dios! Después del recadero, que era lo que hicimos en el último capítulo... Bueno, en la última parte de la historia. Ahora tengo que cantar. No sé qué será lo siguiente y tampoco quiero saberlo. Siendo sinceros. Bueno, no canta mal. XD Chó. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 El Chising ya han ido, pero ambos lados fueron bastante obstinados y se acercaron un impacto. Parece inevitable, debido a que los adeptos no reconocen los Chising. Solo reconocen los contrato de la G.O.R. Probablemente los Leo y Chising no son la forma para darse a su... Es su cabeza en esto se conoce a través de las tierras, pero es debido a esa obstinación que... ¿Y qué ahora? ¿Cómo es que el Fatima... Eso es todo Ningguent. Es decir, que en estos momentos tumultuos, los Melilithes deberían reír en la acción. Solo ahora quieren empezar a mantener las tablas en nosotros. De todas formas, Mr. Xiong Li, eres uno de los hermanos de los hermanos. Por favor, comprenda que... Parece que las cosas se desplazan en Liyue Harbor. ¿Tienes que usar tu identidad neutral como un intermediario entre ambos lados? O sea, no, el camino es un fácil. Por favor, Mr. Xiong Li, Chau que el Palá Kings de la Muña de la Fuña 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 de la Fuña. Yo te preocupa que debes dejar de hacer cosas para defender en el Palánsula de la Fuña de la Fuña de la Fuña de la Fuña. Considera que su luna de la acción de cuáles realmente, Traveler. Si... Si, si se encuentran conexión con los Patui, ¿qué significa que el Chising Li significa que... ...en miran los sueños? Hombre, a ver Es que son las tres O sea, no sé No sé dónde vamos a ir No sé dónde vamos a ir No tengo ni idea Por cierto, si alguien sabe Cómo abandonar una misión En plan de quitarlas Bueno, del inventario de misiones Que me lo diga, por favor Porque necesito de aquí Necesito quitar Esta Necesito quitar esta misión Y no sé cómo No sé si se puede Si quiere, entonces, bueno Necesito deshacerme de esta misión De mundo Porque si no No puedo Hacer aquí No puedo seguir Vale, está a 200 metros Ah, sí Mete el transporte aquí Bueno, vamos a escalar eso Vamos por aquí Y ya está No sé si no No sé si no No hay Número No sé si No hay No hay Si, no hay Vámonos 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 que nos vamos Sí, es aquí Efectivamente Vale No hay recompensas Así que entiendo que tampoco habrá grandes combates Si es que hay combates Entiendo que será entrar y salir Vamos a ver si es verdad Vamos a comprobar A ver si es entrar y salir ¿Qué? ¡Vamos! ¡Esta es la grie! ¡Era pareció impresionante por el exterior! ¡Esta es donde toda la mora es mintada, ¿verdad? En ese caso Quizás no se verán si algunas moras se van a perder. Oh, así que es una caja. Tricky, tricky. Quizás si no podemos tomar nada, podemos, o mejor aún, tomar un beso sobre una montaña de moras. Es como un sueño que se ha hecho. Oh, sí. Eso es quieto. Anda, venga, vamos. Aquí teníamos que luchar contra nobile, contra uno de los malos, si no me equivoco. Y no creo equivocarme, no suelo equivocarme. Que va, suelo equivocarme mucho, pero en este caso no paro. Ustedes ya cumplieron sus tareas como guayas, así que ¿por qué aún no se sienten...? ¿Huh? ¿Quién es ahí? Si tú fuiste Fatui, me imagino que tú serías a una recompensa de la Tzorica. Pero ahora, tú no es nada más dros. Y tú estás en mi camino. No, no es nada más drástica. No, no es nada más drástica. No, no. Pero ahora, sí, sí. Pero ahora... Yo... ... venga déjate de tanta palabra y vamos a pelear una maldita vez y vamos a curarle aquí ¿dónde estás? no, 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 ese área no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ostras con el móvil oh Ahora, muédome lo que puedes hacer contra el poder de la arma de la arma. ¡Suscríbete! ¡Tienes algunos habilidades! ¡Suscríbete al canal! Madre mía, cuando el nobile... Ha costado, ha costado. Y sé que aún no está. No pensabas que tuvieras esa carta escondida en tu mesa. ¡Estas solo jugando! ¡Estoy cerca de la ciudad de Xylvia! ¡Oh, quieta, Dara! ¡Deja de actuar como un recuadrante! ¡No te has visto en este mundo! ¡Uf! Ahora se fusiona con el dragón o algo así. No sé cómo iba exactamente esto. Ah, esto era. No se fusionaba con el dragón, sino que yo hacía esto. Y este era el combate duro. El combate de verdad. ¡No se fusionaba con el dragón o algo así! Pero... Este va a costumir! este era combate de verdad bueno vamos a luchar así, les podemos curar a Bennett vale, viene el curado vale, 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 vale ostras la leche ha sido buena vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale madre mía, es que no me puedo acercar así vale ahora no te vayas cabrón ven aquí bueno, ha costado pero meh hubo jefes que me gustaron más está bien no te vayas cabrón porque estamos reuniendo los poderes de los siete elementos porque estamos reuniendo un poder original de los siete elementos ¿por qué? ¿es que ya sabes la respuesta, ¿no? 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 puedo verlo en tus ojos pero si ese es un secreto que quieres mantener ¿sabes? creo que solo necesito curar mi cura esta batalla ya ha dejado mi satisfeita nadie que se asistir como yo para crecer más fuerte será llamada un amigo incluso si nuestra amistad no puede ser en batalla ¿alguien? claro, eso no es la manera normal de hablar maldito tengo que traer esta conversación a la conversación a la vez que el gnosis no fue tomado por nadie entonces tenemos que mirar en realidad puede ser que la exuvia es un ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde estás diciendo que...? Sí, parece así. Interesante, parece que el deidad guardián de la capital de comercio es también bien versada en... Y así, debemos ahora mirar nuestro plan de vuelta. Me esperaba que nunca llegara a esto. Yo absolutamente odio trabajar con aquellos... La verdad es que el mundo pertenece a aquellos que desean ser fuerte. No, 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 no. Sinceramente, no podemos ser tan preocupados por nuestros métodos como batuíes. Los niños deben aprender a... ...y lo que estás planeando hacer? Voy a despertar el diablo que está ocultado debajo de Guyan's abrigados. ¿El diablo? Osyle, el abogado de los borzas. Se fue derrotado por Morax, el gr arcan de la guerra de arcana. Se ha quedado abogado... Si un dios antiguo antiguo pudiera ser deslizado en Lyua Harbour En defensa, ¿crees que el rex rapido de Lapis solo estaría aluf y vería la destrucción? Pero, el arcón de la guerra terminó 2000 años atrás ¿Cómo puede un dios antiguo antiguo aparezca en un mundo muy sencillo? Ya he preparado el modo de desperdiciarlo Oh, los... Ah, no sé cómo se llama eso Hey, esos son sellos que se presentan en el mundo Oh, los miembros de Lapis ahora, los Fatui han estado investigando De hecho, el que te dio fue solo un producto Con el poder de tantas sigilas de permiso concentrada en un lugar Además de lo que se presentó en mí Usando los poderes de los dios antiguos en esta situación no me interesa, pero sabiendo que esta acción no solo te atrecerá el Geo Archon a mostrar su mano Pero tú también ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Vale, igual por eso luego no se puede subir a la torre Porque igual la torre queda destruida La verdad es que no había pensado en eso Es un buen dato Y es una buena manera Que tienen de hacer de que no podamos volver a subir Si no podamos ver la torre ¡Oh! 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 Pues ya sabemos cuál es nuestro trabajo ¡Oh! 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 Ah, que hay más aquí Vale, no sé qué es todo eso, pero perfecto Ay, no he hecho nada Vale, 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 vale No preguntes por qué, pero ahora meto unas hostias ¿Dónde está él? Ah, aquí No, 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 no Dos minutos, dos minutos, nosotros podemos Tres poderes a la vez ¿Qué me cuentas? Ah, está en el otro lado Otro lado, otro lado ¿Qué es eso? ¿Qué es mi trabajo? Oof. 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 Este es el gameplay más épico que he hecho en mi vida hasta ahora. Bueno, el de este juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estás tratando de decir, Outlander? ¿Por qué nos hemos convertido en un rostro? Para ser desastrosado por un Outlander, que le dio... Bien, bien. ¿No le dieron que se preocuparnos en la ciudad y cada de sus ciudadanos? Me lo agradezco por aparecer en full armor. Estoy miedo de no mostrar las propias cortesías. ¿Y quién eres? Soy Fung Yan, un sergeant de la Mililith. Me he llegado a... Me pensé que esta batalla quizás sería mi última. Pero gracias a la ayuda de los adeptos... Aunque soy un solo soldado... Yo prometí que... ...y nunca le daba... ¿Por qué todo se veía tan mal? ¿No? ¿No? ¿No te preocupes, querida? Es bastante... No, no, no. Todos los guardados de Mililith están allí. Y esos poderosos héroes... Cuando el peligro está cerca, todos los guardados siempre me protegen. Y el resto de las veces, ellos hacen divertidos y divertidos. Tasty snacks... Y... ¡Gracias por proteger Liyue Harbor! Por favor, ven aquí... Por favor, ven aquí... Desafortunadamente, nosotros no podríamos participar. ¿Eh? Porque somos Adepti. Oh... Ok... No... 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 Hmm... ... No entiende lo que el conquistador de los demonios quiere decirlo. Los malos, uno se preocupa que a la vez que uno finalmente acerque los nuevos contratoños de Liyue. Cierto. Desde que somos adeptos, tengo un consenso. Pero ¿cómo aseguraremos que los Liyue Chisink no simplemente explotar su poder? Ok, Moon Carver, no necesitas preocuparte. Parece que este derecho de... Parece que el conflicto entre los humanos y los adeptos fue evitado. Todo lo que acabará bien, ¿eh? Oh, bien. Es bueno que tenemos paz y nuestro hijo queriendo deslizar el diablo, para que nos acompañe a Rex Lapis. Pero pudimos arreglar el overlord de la Vortex de nuestro propio. ¡Ay, que pesadito nada! Ehhh... Bueno. Voy a dejarlo por aquí. Porque ya fue más que de sobra. Vamos a recoger todo esto. A ver si tengo para hacer tiradas. Que no creo que tenga para diez, pero vamos a ver. No, no tengo para diez. Necesito mil cuatrocientos cuarenta. Podría conseguir alguna más, si así necesitaría menos, pero aún así todavía necesito. Eh... Del pase de batalla... No hay idea de dónde va Jean-Li. ¡Vamos a pedirle a él en un campeonato. Bueno, tengo que hacer los encargos. Todo esto que no lo he hecho. Y acabo de empezar ahora... La semana y tampoco he hecho nada de aquí. Pero bueno. Ehhh... Tengo que completar esto de Estrella Caída, aunque quedan doce días. Nada chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo. Y no tengo nada más que decir. Nos vemos en un próximo vídeo. Que supongo que será pues de la historia también. Al menos que pase algún evento y haya que explicar algo. Algo importante o tal. Pues seguirá siendo de la historia. Así que nada. Hasta la próxima.